Hola a todos, vuelvo a estar con vosotros para dar un paso más en este recorrido que realizamos en torno a la filosofía estoica y su proximidad a nuestra vida, es decir, un recorrido en realidad por todo lo que nos puede ser útil y lo que nos puede llevar a saber afrontar mejor las situaciones, todo lo que vivimos en nuestra vida cotidiana y hallar ese centro necesario interior que nos permita poder pisar con firmeza y sufrir menos. Bueno, el tema que vamos a abordar hoy es un tema que no siempre es abordado por las corrientes actuales del estoicismo o se hace de solayo porque sale del ámbito de la propia personalidad, del ámbito de las propias necesidades internas al ámbito de las relaciones con los demás para darnos un punto importante de atención en un mundo como el nuestro que es excesivamente individualista. Se trata de qué es lo que nos propone la filosofía estoica en cuanto a nuestro compromiso con el mundo, con la sociedad, en cuanto a nuestra relación con los demás seres humanos. Y es importante porque para el estoicismo no va a ser posible una vida completa, una vida plena, ni va a ser posible una vida natural, es decir, acorde a nuestra naturaleza, si no se completa, si no se complementa con nuestro vínculo y sobre todo con nuestro compromiso con lo que es el bien común. Y lo iremos viendo a lo largo de este tema. Si quiero apuntar algunas de las fuentes más interesantes a la hora de abordar la relación, la idea de justicia, de sociedad, de implicación en los compromisos colectivos, etcétera, etcétera, las mejores fuentes que nos han dejado los estoicos, que además del inagotable Marco Aurelio, que aborda de todo y epísteto que también, sin embargo tenemos libros específicos, con una riqueza y un desarrollo extraordinario y de una tremenda actualidad, como es el caso del libro sobre los deberes de Cicerón o el tratado de Seneca sobre los beneficios y que justamente va dirigido a la formación del ciudadano, de aquel que va a asumir ante la sociedad el reto de poder realmente servir, ser un eslabón de cohesión y de construcción, integrándola como parte activa, muy activa. ¿Por qué? Curiosamente la filosofía estoica es una filosofía social, a pesar de que hasta el momento lo que hemos visto en su mayor parte son elementos de relación con uno mismo, con las propias inquietudes, miedos, reflexiones, parece como una vida más intimista y sin embargo, como se expresa también en la mentalidad romana, el estoicismo nos conduce a una construcción de la sociedad bajo unos principios éticos y a un compromiso muy bello en lo que es el armazón de ese conjunto que es la convivencia, que debe de ser, tal y como ellos la concebían, una verdadera concordia. Y es que el ser humano como microcosmos, que ya hablábamos al principio en las primeras clases, para integrarse en ese macrocosmos, en ese orden universal que observa y que le sorprende y en el que reconoce una inteligencia, un logos, para poder integrarse en ese macrocosmos, lo va a hacer a través de un mesocosmos, de la ciudad. La ciudad, esa construcción realizada por el esfuerzo común de muchos seres humanos, trata de recrear ese orden en el macrocosmos. Y es la manera en como el ser humano puede situarse, puede empezar a tratar de recrear el orden que concibe y poder vivirlo. Digamos que el hombre se integra en el universo a través justamente de la ciudad, a través de la polis. El fundamento que hay detrás de la importancia que le dan los estoicos a la relación con los demás, al compromiso dentro del bien común, a la construcción de la convivencia, parte de una cosa muy sencilla que hoy sabemos, que hoy reconocemos, y es que el ser humano es un ser social. Que la vida en común, la vida en relación con los demás, no es una opción, sino que realmente forma parte intrínseca de nuestra propia naturaleza. Es necesaria para hacernos humanos. Cuando en las primeras clases nos preguntábamos qué nos hace humanos, bueno, una de las cosas que nos hace humanos es justamente nuestras relaciones. Cómo nos relacionamos con el mundo y con los demás. Y es tremendamente crucial, es tremendamente importante, porque hoy sabemos que de cómo nosotros, digamos, de cómo se enriquezcan, de en qué medida gestionemos esas relaciones, se van a construir todas nuestras capacidades, incluso a nivel neurológico. No vamos a abundar ahora en eso, ¿no? Pero en nuestro cerebro hay una parte muy importante que para su desarrollo necesita de las relaciones con los demás seres humanos. Voy a citar a Cicerón en una frase que deja muy claro esta importancia que se le daba del ser humano como un ser social por naturaleza. Dice Cicerón, como dice muy bien Platón, no nacemos únicamente para nosotros mismos, sino que parte de nuestro nacimiento lo exige la patria, parte los amigos y parte los hombres mismos, perdón, y los hombres mismos han nacido los unos para los otros, a fin de que puedan ayudarse recíprocamente. Es decir, que en la naturaleza humana está por un lado la necesidad de establecer un orden interno, pero también la necesidad de establecer una relación ordenada con los demás, una relación constructiva. Es decir, vivir en relación con otros seres humanos es parte de nuestro desarrollo como individuos y que a su vez nos puede permitir realmente escalar niveles de experiencia y de realización que solo se alcanzan a través del fruto de esa relación. Hay cosas que solo se pueden vivir en la medida en que nacen de ese común esfuerzo. Voy a poner un ejemplo. La experiencia que se puede vivir a través de una sinfonía, un concierto sinfónico, no se puede vivir a través de un solista. Es decir, el solista va a alcanzar experiencias muy ricas, muy enriquecedoras, pero la experiencia que surge de una sinfonía en la que intervienen una gran cantidad de instrumentos, de músicos, es única, es realmente única. Si lo trasladamos a la sociedad hablaríamos de la civilización, de la cultura, de la justicia, todo eso es una construcción social, a través de la cual el ser humano se enriquece. De manera que unos y otros van aportando lo mejor de su propio desarrollo para que en conjunto surja algo que los trasciende, que nos trasciende. Ese sentido de concierto, ese sentido de comunidad, está muy arraigado en el pensamiento estoico como parte intrínseca de nuestra realización y de nuestra felicidad. Decía Musonio Rufo, Marco Aurelio también escribirá lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Esta idea de que el bien común involucra a los beneficios, es decir, todo ser humano se va a beneficiar de lo que le beneficia a todos, pero no siempre lo que interesa o puede beneficiar a un único individuo es bueno para el conjunto. Hay otra frase de Marco Aurelio que a mí me gustó muchísimo porque se relaciona con un principio bastante profundo que desarrolla Platón. Platón dice, el compañerismo es el propósito que se oculta detrás de nuestra creación. Platón en sus escritos dice que lo que une y mantiene cohesionado el universo es la amistad. Se puede entender como el amor, es decir, el pegamento que arma y articula esta perfecta armonía que vemos en el universo es el mismo que tiene que tratar de reflejar la humanidad a la hora de poder vivir en orden, en armonía y en paz, la amistad. Por lo tanto, los estoicos piensan que nos debemos a la humanidad y a su progreso. Sin embargo, esto nos trae un dilema, un dilema con lo que hemos visto hasta ahora. Podemos entender como una especie de dilema a la serenidad. Y es que si los demás son los que en la mayor parte de los casos alteran nuestra serenidad, de hecho, suelen ser las mayores contrariedades que el ser humano tiene, vienen como consecuencia de los demás. ¿Cómo compaginar eso con que a la vez, si queremos lograr un estado de serenidad, de paz, que es un objetivo estoico, ¿cómo compaginar eso con que nos debemos a los demás? Y además, sabiendo que en esas relaciones con los demás se va a forjar nuestra naturaleza. Es decir, que en esa prueba de convivencia se encuentran gran parte de los retos que tenemos que superar para desarrollarnos nosotros como seres humanos. ¿Cómo compaginar esa dificultad con la serenidad? El dilema, el estoicismo, lo resolverá de forma relativamente sencilla desde el punto de vista teórico. Y es que la primera premisa de que son los demás los que alteran nuestra serenidad es falsa. Porque lo que altera nuestra serenidad no son los demás, es nuestro enfoque ante los demás, ante las relaciones con los demás. Esperamos cosas que no dependen de nosotros. Aún así, aunque siempre para el estoico va a estar por encima la convivencia, que es nuestro propio interés, aún así debemos de evitar aquellos seres humanos cuya relación no resulte tóxica, viciosa o que se estén quejando continuamente. Es decir, en el estoicismo se reconoce que los demás nos influyen y nos pueden influir mal, negativamente. Nos influyen porque todavía no hemos logrado realmente establecer establecer ese principio, ese centro, ese eje interior que se despreocupa o que está por encima de todas las vicisitudes externas. Y entonces recomiendan elegir muy bien nuestras amistades hasta el punto de que recomiendan que busquemos la compañía de los filósofos, que busquemos la compañía de aquellos que nos puedan aportar algo bueno, algo útil. ¿Qué hacer con aquellas personas que nos pueden resultar tóxicas? Entonces, ¿no ayudarlas? Bueno, lo podremos hacer, pero sin necesidad de tener que soportarlos cotidianamente a través de nuestro ejemplo, sabiendo que nosotros no podremos cambiarlas o tal vez no esté en nuestra mano poder cambiarlas y que cada uno tiene derecho hasta cierto punto, en tanto no nos impida a nosotros poder también desarrollar nuestra libertad de ser nosotros mismos, pues tiene derecho a sus equivocaciones y a sus errores. Y por otro lado, de esa selección, de esa elección de compañía, sin embargo a la vez entregarnos al bien común, sin esperar recompensa. Pero hacerlo por fidelidad a nosotros mismos, siendo exigentes con nosotros mismos y tolerantes con los demás. Porque cuando se cambia este orden de cosas, es decir, nos volvemos exigentes con los demás o exigimos demasiado de las relaciones, pero a nosotros nos lo perdonamos todos, es porque todavía no hemos ya llegado a encontrar dónde está ese centro desde donde reconocemos las cosas que de nosotros dependen y lo que forma parte de mi verdadera responsabilidad. Leo una cita de Seneca. Precioso. Para no encolerizarse con cada ser humano, hay que perdonarlos a todos. Hay que conceder el perdón al género humano. Si te encolerizas con los jóvenes y con los viejos porque cometen errores, encolerízate con los niños porque los van a cometer.